Un trabajo articulado entre la Fiscalía y la Dijín de la Policía permitió la identificación de una banda señalada de coordinar la elaboración, transporte y comercialización de medicamentos y suplementos falsos en diferentes puntos del país. En las diligencias de allanamiento realizadas en el área metropolitana de Bucaramanga y Bogotá fueron capturadas 10 personas, entre ellas los supuestos jefes y financiadores del andamiaje criminal. Estamos aquí en Girón, Santander, cerca de Bucaramanga, en donde propinamos un golpe certero a las redes dedicadas a la falsificación de medicamentos. En un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, de nuestra Policía Nacional, de la Dijín, de la Policía Nacional, pudimos incautar más de una tonelada de medicamentos, cerca de un millón de unidades que se vendían por internet, por redes sociales como suplementos y anabólicos para aumentar masa muscular o perder grasa corporal. En las diligencias realizadas en la ciudad de Bogotá también y en el área metropolitana de Bucaramanga, pudimos incautar otra tonelada de insumos, maquinaria, cajas, empaques y otros elementos utilizados para alterar los medicamentos y darle apariencia de auténticos. 10 personas fueron capturadas y en las próximas horas se les imputarán varios delitos, entre ellos corrupción de alimentos, productos médicos, usurpación de derechos de propiedad industrial y, por supuesto, concierto para delinquir. Entre los suplementos, había esteroides, anabólicos, hormonas usadas para el crecimiento de los niños, tratamientos para el cáncer y anemia. Esta incautación tiene un valor de 2 mil millones de pesos y podría haber afectado a más de 10 mil colombianos. Esta tarea de la fiscalía, de la policía, en todos los lugares del territorio nacional, no va a parar.